La Fiscalía General del Estado informó que del 1 al 27 de enero de este año se han registrado en la entidad 107 homicidios dolosos, 39 secuestros, 422 robos de vehículos, 407 robos a comercios, 7 robos a sucursales bancarias, 4 robos a casa habitación y 25 casos de extorsión. Se dijo que por todos estos delitos de alto impacto han abierto carpetas de investigación que están en proceso. El Fiscal General señaló que no tiene datos hasta ahora de que exista una disminución del 30% en la incidencia delictiva. Lo que yo les ofrezco aquí cada semana son los datos que existen en las carpetas de investigación que la Fiscalía General del Estado inicia por denuncias o por informes, homicidios, secuestros, todos costan en carpetas de investigación. ¿Qué sucede? El CENAPI, a partir de que ingresó el nuevo gobierno, implementó unos nuevos formatos de información para captura. Eso ha generado que haya algún retraso en alguna información que se ha subido porque ya es un nuevo mecanismo que se tiene para capturar información. ¡Gracias!